Las autoridades de salud en la Florida lanzan una alerta para los amantes del mar sobre una rara bacteria carnívora que ha aparecido en las cálidas aguas de algunas playas del Golfo de México. Pues bien, se reportan ya dos muertes y al menos ocho infectados y en su mayoría han tenido que amputarle alguna extremidad para salvarles la vida. Ese fue el caso de una mujer en Mississippi que perdió una pierna tras contraer esta bacteria por una pequeña herida en los dedos del pie. Y como es un tema muy, pero que es muy preocupante, por supuesto, ahora que comienza el verano, pues salimos a vacacionar con nuestros hijos, muchos vamos al Golfo de México, así que qué mejor que el doctor Juan Rivera para contarnos sobre estos riesgos de esta bacteria carnívora y cómo evitar ser víctima de ella. Así que bienvenido, yo creo que es un tema sumamente importante de tocar en el día de hoy. Hemos visto en años anteriores, doctor, por ejemplo, esta bacteria carnívora pues ha sido contraída, por ejemplo, en lagunas, pero desde el año pasado ha aparecido en el mar. Es la misma, te pregunto, ¿es la misma quienes tienen que preocuparse? ¿Tenemos que preocuparnos? Mira, han habido varias bacterias y parásitos también de los que hemos hablado en los últimos dos años. Esta particular es una bacteria, se llama Vibrio vulnificus, no tienen que saber el nombre, pero básicamente es una bacteria que penetra a través de cualquier cortadura que usted pueda tener en la piel y entonces es muy agresiva en términos de, digamos, comerse esa piel, causar una infección local. En personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de deficiencia inmunológica, ya porque tienen cáncer o porque tienen VIH, esa bacteria puede ser aún más agresiva, pasar al hueso o pasar a la sangre y ahí es cuando vemos que hay que extirparle, amputarle una extremidad a un paciente o si se va la sangre, ahí también podría causar la muerte. Doctor, hay un caso reportado en Georgia, pero se desconoce cómo contrajo la bacteria a esta víctima. Entonces, ¿sólo está en peligro quienes tienen heridas o también otras personas? Es una muy buena pregunta. Usualmente son aquellas personas que tienen algún tipo de herida porque por ahí entra, pero también se han reportado casos con personas que, por ejemplo, comen ostras crudas. También es otra manera de uno contagiarse con este tipo de bacteria. Pues la ostra tiene la bacteria de por sí, obviamente la ostra viene del mar, tiene la bacteria, y al no cocinarla, ¿verdad?, al no aumentar la temperatura, que sabemos que es lo que mata a esas bacterias, se las están comiendo crudas, pues la bacteria pasa a nuestro organismo y también puede causar esos problemas en la piel. Ya en ese caso también podría causar, como es ingerido, puede causar problemas gastrointestinales. En el caso de esta mujer que estaba hablando, doctor, que es de Georgia, dice su esposo que ella se quejaba de un dolor en el hombro. ¿A qué síntomas, por ejemplo, hay que prestarle atención? Básicamente, lo primero son síntomas locales. O sea, una inflamación en el área se pone rojo, empieza a ser doloroso, doloroso, la persona puede tener fiebre, ya cuando ahí ya deben ir al médico de inmediato, porque obviamente eso es una infección de la piel, lo que se conoce como una celulitis, y eso requiere de antibióticos. Hay muchas personas que por no acudir al médico o por tener algún tipo de problema ya de por sí inmunológico, puede ser más agresiva y llegar al hueso. Cuando llega el hueso o llega la sangre, estamos en problemas. Pero lo que tienen que saber, esto es importante, yo no quiero alarmar a nadie, porque esto es algo que pasa de manera infrecuente, es raro y es como yo digo, no vamos a dejar de ir al mar por esto, porque si usted tiene esa actitud, entonces tampoco puede manejar, porque la probabilidad de que usted tenga un accidente manejando, especialmente en las carreteras de Miami, si estamos hablando de Miami, es más que contraiga esta bacteria. Ah, bueno, o sea que hay prevención, si siente un dolor o algún tipo de síntoma, inmediatamente correr al médico. Vaya al médico y no, y si quiere ser más precavido, si va a meterse en el agua de mar, pues utilice protección, si tiene una cortadura no entre o se puede poner zapatos. Claro, pues gracias doctor, y antes de terminar y hablando de otro tema que nos interesa, el reto 28, sabemos que salió hace poco un estudio que hablaba de consumir menos calorías y es mucho más importante que ejercitarse, que es cierto. Básicamente es lo que vamos diciendo y por lo que creamos Reto 28, el estudio dice que la dieta, las calorías que estamos ingiriendo, es lo más importante para bajar de peso, o sea, disminuirlas. Y en Reto 28, eso fue lo que hicimos, le dimos la dieta para que la gente gratuitamente pueda seguir una dieta balanceada, un poco más bajo en calorías, así que pueden ir a reto28.univision.com y entrar hoy mismo en la página y tener su dieta gratis por los próximos 28 días. Bárbara, te digo, ya somos 270 mil personas que estamos envueltos en esta iniciativa, más de 5 millones de visitas a la página. Maravilloso. Estoy muy, muy agradecido con todas las personas porque me han permitido poder servirles y para eso es que estamos aquí, para servirles a ustedes. Ya yo mismo me voy a unir a este Reto 28. Es una pregunta común a las mujeres embarazadas, me la han hecho muchísima gente, no es para mujeres embarazadas. Bárbara lo va a hacer después. Y queremos a todo el mundo aquí a ver el antes y después. Claro, y si tienen alguna pregunta, yo sé que hay muchas preguntas sobre el Reto 28, me puede escribir a mi cuenta de Twitter, arroba DRJR, estoy haciendo lo posible por contestarles. Gracias, gracias, doctor, ya sabe, puede enviarle cualquier pregunta a su cuenta de Twitter. Pamela, ya sabe, no tienes que ir al gimnasio, simplemente consumir menos calorías. Mira qué sencillo. Qué buena noticia para hoy martes. Bueno, yo ya con el Reto voy 3 libras. Así que, doctor, gracias por el Reto. Vamos a ver si mantengo la rutina con ese Reto 28.